Hola amigas, amigos por fin estamos en la quinta y última composición basada en la suite para un gato difunto y esto es michetas dense una música como ya os avisé esta vez bastante más digamos rítmica mucho potrón potrón creo aunque hay que hacer unas ciertas puntualizaciones primero aunque he encontrado los últimos datos en que abandoné esta composición hasta que la de aquellos famosos descartes que os ha hablado y la he pasado ardor ya digo las últimos retoques en el secuenciador antiguo vienen del 2018 entonces diréis bueno bastante moderna no viene he encontrado indicios de esta composición allá por el 2011 2012 los primeros bocetos y aquí viene la cuestión y es que ya lo he dividido en dos colores ardor y resulta que todo este color hasta la pista 19 como podéis ver es todo librería de samples de mi propiedad y solamente lo que era propiamente mío y además con las variaciones que le he metido actualmente la puesta al día pues tenemos nada más una dos tres cuatro cinco seis con seis pistas con instrumentos vst o seis pistas midi todo esto son pistas de audio y aquí pues tenemos el máster no voy a entrar en más detalles técnicos solamente deciros que esto era de mi bien venía ya de terminando ya mi época de empalmar samplers a la brava ya sé que es una manera muy burda de explicarlo pero era una época en que estaba ya empezando a meterme con temas ya de meterme en todos estos tutoriales musicales tener un poquito de base para pasar a lo que sería pues como vemos aquí poquita pero ahora lo iréis viendo voy a mirar de poner que se vea más la parte más personal que no la parte proveniente de lo que es de mi librería de samples aunque la remezcla no lo digo yo lo dicen muchas personas que están digamos más al día que yo en estos temas pero no deja de ser pues también tener su arte el saber empalmar poner mezclar samplers y hacer una música solamente con samplers tiene su intringulis también ya digo me estoy pasando no quiero pasarme muchos minutos la parte técnica si os parece bien será en otro vídeo y aquí pasamos a escuchar por cuatro segundos los diez minutos de esta composición espero que a los más marcheros os guste a los que sean ya de cierta edad y tengáis conocimiento de esta discografía parte de la que yo os presente pues aquí estoy bastante influenciado con temas de azul y negro ya lo veréis que sobre todo en la parte de las estrofas o más estribillo por decirlo de alguna manera no sé cómo catalogarlo aún eso pues queda también como diríamos para otro tipo de vídeo discusiones finales etcétera allá va que quede solamente este vídeo si puede ser como escucha si no tenéis ganas de escucharlo todo evidentemente no tenéis ninguna obligación a los que escuchéis todo pues espero vuestros comentarios tanto negativos como positivos y nada a seguir mejorando y os espero también a seguir aprendiendo en siguiendo en el mal siguiendo el manual de ardo que a mí me hace muchísima falta venga allá va que os lo paséis muy bien y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.